Uber siempre ha luchado por ser rentable desde el primer día. Originalmente, la idea era que Uber solo necesitaba alcanzar una escala lo suficientemente grande y que la empresa finalmente se volvería económica. Pero en realidad, cuanto más crecía Uber, más dinero gastaba. De hecho, durante el 2019, 2020 y 2022, Uber estaba quemando hasta 10 mil millones de dólares al año. Parecía que las cosas finalmente estaban cambiando en 2023, cuando Uber comenzó a registrar algunos trimestres rentables. Por eso, los analistas de Wall Street esperaban que Uber obtuviera un sólido beneficio de 474 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. Pero Uber no solo obtuvo una cantidad menor de beneficios. De hecho, tuvo una pérdida mayor de lo que los analistas esperaban que fuera el beneficio, alcanzando los 654 millones de dólares en pérdidas. Ahora bien, gran parte de esta pérdida se debió a inversiones de bajo rendimiento y acuerdos legales. Pero esto solo muestra cuán frágil es realmente el negocio de Uber. Un descenso en el mercado o algunos acuerdos legales son suficientes para hacer que la empresa sea tremendamente no rentable. Y eso tiene sentido cuando consideras los delgados que son sus márgenes. Los márgenes brutos de Uber son solo del 40%. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de sus pares tecnológicos tienen márgenes netos del 40%. Mientras tanto, el margen neto de Uber apenas alcanza el 2.4%. Por lo tanto, todo lo que se necesita es una pequeña variación en el número de pasajeros, el costo por milla, la tarifa dinámica o los incentivos y Uber vuelve a estar en números rojos. Si alguna vez le señalaste estas preocupaciones al ex CEO del Uber, Travis Kalanick, él rápidamente te señalaría lo bueno que es el crecimiento de los ingresos. Pero si miras los ingresos hoy en día, verás que están comenzando a estabilizarse a medida que Uber alcanza la saturación del mercado. Es una historia similar con la valoración. Entre 2009 y 2019, Uber pasó de una valoración inicial de 3.86 millones de dólares a una OPI de 82 mil millones de dólares, es decir, un aumento de 21 mil veces. Pero en los últimos cinco años, Uber apenas ha crecido un 50%. Claramente, Uber está madurando desde una perspectiva de tamaños de ingresos, pero su resultado final y estabilidad son tan volátiles como siempre. Entonces, aquí está cómo Uber se convirtió en el negocio más frágil del mundo. Antes de que Uber entrara en escena, el negocio de los taxis era uno de los más rentables del mundo. No para los conductores, sino para los dueños de medallones de taxis. Si no estás familiarizado con los medallones de taxi, básicamente son licencias que se necesitan para conducir un taxi. Esto puede sonar un poco extraño en el mundo moderno del ride share, donde cualquiera puede simplemente abrir una cuenta en Uber y convertirse en conductor. Pero en aquellos días, convertirse en conductor de taxi era un proceso largo y arduo, por no mencionar extremadamente costoso. Esto era muy intencional. Más que garantizar estándares de seguridad y licencias adecuados, los medallones de taxi se utilizaban para limitar la oferta de taxis. De esta manera, los taxis no se convertían simplemente en una carrera hacia el fondo. Quiero decir, en cierto modo aún lo hicieron, pero los medallones de taxi ralentizaron el proceso. Año tras año, los medallones de taxi se volvieron más y más caros. De hecho, los medallones de taxi son una de las clases de activos con mejor rendimiento de todos los tiempos. Entre 1951 y 2011, los medallones de taxi Nueva York generaron un rendimiento anual promedio del 16%, y costaban más de un millón de dólares al final de ese periodo. Y fue precisamente en ese momento cuando Uber entró en escena. Por un lado, Uber estaba democratizando el mercado al ignorar descaradamente las regulaciones tradicionales de taxis, y creando su propio mercado impulsado puramente por la oferta y la demanda. Esto, naturalmente, les ganó mucho rechazo de los gobiernos locales y de la industria tradicional de taxis. De hecho, en 2010, San Francisco emitió una orden de cese y desistimiento para UberCab, que es como se llamaban originalmente, que incluía multas de hasta 5 mil dólares por cada instancia de operación de UberCab y hasta 90 días de cárcel por cada día que UberCab continuara operando. Eventualmente, Uber superaría este rechazo con la ayuda del apoyo público, pero en cierto modo se condenaron a sí mismos. Verás, inicialmente la economía no era un problema para Uber porque no competían directamente con los taxis. En realidad, ofrecían un servicio premium con autos Lincoln negros que costaban un 50% más que los taxis. Por eso, el servicio original ni siquiera tenía una función de propina. Uber ya era un servicio premium con precios premium, por lo que realmente no había necesidad de propinas, pero todo esto cambió con Lyft. A diferencia de Uber que se centraba en conseguir conductores privados, Lyft se centraba en el compartir coches. En otras palabras, dejaban que cualquiera pudiera manejar un coche. Uber, por supuesto, igualó este movimiento ofreciendo su propia versión llamada UberX, que era un 35% más barata, y esto oficialmente dio inicio a la carrera hacia el fondo. Como un negocio de bajos márgenes para empezar, no tomó mucho tiempo para que Uber y Lyft alcanzaran al fondo, y digamos que no se detuvieron ahí. En su búsqueda por la máxima participación de mercado, Uber y Lyft fueron muchísimo más allá. Es decir, comenzaron a subsidiar los viajes en gran medida. La idea era que una vez que la gente se enganchaba y ganaran en el mercado, podrían simplemente aumentar los precios. Avancemos 12 años y el ride sharing se ha convertido en algo mucho más caro. Pero ni Lyft ni Uber se han vuelto más rentables. Lo que nos lleva al problema fundamental de este negocio. Una de las principales razones por las que la tecnología ha sido tan rentable en la última década es gracias a lo bien que escala. En los años 80 y 90, la mayoría de las empresas tecnológicas tenían algún producto físico. Ya fueran chips, computadoras, televisores, teléfonos, servidores, modems, etc. Pero al entrar en los años 2000, vimos el auge de las empresas de software puro, como Google, Facebook, Salesforce, Adobe y así sucesivamente. Estas empresas pudieron servir a una cantidad sin precedentes de personas. De hecho, WhatsApp solo necesitaba 50 ingenieros para escalar a 900 millones de usuarios. Eso básicamente significa que cada ingeniero pudo servir a 18 millones de clientes. Esta eficiencia sin precedentes le permite que empresas de software escalen tan rápido y sean muy rentables. Pero cuando se trata de empresas como Uber, Lyft, DoorDash, Grunkhub e Instacart, no hay mucha eficiencia de ingeniería. Para cada viaje todavía necesitas un conductor. No es como si un conductor de repente pudiera servir a 18 millones de clientes con la ayuda de Uber. La mecánica fundamental del servicio seguía siendo la misma. Todo lo que Uber realmente estaba resolviendo era la molestia de conseguir un taxi y pagar uno. Y para resolver este problema empleaban a más de 30 mil personas. También debo señalar que la mayoría de estos chicos son ingenieros del área de la bahía que ganan cifras de 6 cifras o incluso de 7 cifras. Entonces, ¿cómo pagas a todos estos ingenieros cuando estás perdiendo dinero en cada viaje? Bueno, la respuesta es dilución, dilución y algo más que dilución. No estoy ni siquiera exagerando. La compensación de cada empleado es puramente gracias a la dilución. El salario base y el bono se pagan con capital de los inversores, lo que diluya a la empresa. De hecho, ¿puedes adivinar cuánto dinero ha recaudado Uber a lo largo de los años? ¿Tal vez mil millones de dólares? ¿Dos mil? ¿Cinco mil? Bueno, la respuesta es 25.2 mil millones de dólares. Y eso es solo el efectivo que se recaudó. Uber pudo evitar recaudar aún más efectivo, pagando miles de millones de dólares en compensación basadas en acciones. Solo el año pasado, Uber pagó casi 2 mil millones de dólares en compensación con acciones. Y a lo largo de los años, han pagado más de 10 mil millones en compensaciones con esas acciones. En otras palabras, Uber ha experimentado más de 35 mil millones de dólares en dilución a lo largo de los años. Hoy, Uber vale 137 mil millones de dólares, pero comparado con lo que invirtió, eso ni siquiera es un aumento de 4 veces. En lugar de algún tipo de retorno de 10 mil o 20 mil veces, un verdadero testimonio de lo mal que ha escalado Uber. Y eso tiene perfecto sentido cuando consideras que Uber estaba expandiendo la oferta, dejando que cualquiera fuera conductor y subsidiando los viajes para maximizar la participación de mercado. Esencialmente, estaban quemando la vela por ambos extremos, y luego vino Uber Eats, que solo aceleró la quema. Desde un punto de vista teórico, las plataformas de entrega de alimentos como Uber Eats y DoorDash parecen un concepto genial. Puedes convertir cualquier restaurante en un restaurante de entrega, pero hay una razón por la cual no todos los restaurantes son restaurantes de entrega. Se necesita una economía astuta y una logística perfecta para hacer que los restaurantes basados en entrega funcionen. Cuando conectas a clientes aleatorios con conductores aleatorios con restaurantes aleatorios, introduces una cantidad extraordinaria de fricción y costos indirectos. Los clientes terminan pagando más que nunca. Los restaurantes terminan ganando menos que nunca. Las plataformas como Uber y DoorDash terminan quemando todo su dinero en expansión e ingenieros. Y los conductores ganan casi nada. En otras palabras, aunque los clientes estén pagando una tonelada, nadie termina ganando porque todo el dinero se gasta en conveniencia. En realidad, es que no todas las empresas basadas en aplicaciones escalan de la misma manera. Y no hay mejor ejemplo que Uber. Ninguno de los problemas actuales de Uber es una sorpresa. De hecho, muchos inversores previeron estos problemas desde el primer día, como Mark Cuban. Un dato curioso es que Mark fue en realidad un inversor en uno de los negocios anteriores de Travis, llamado Red Shoes. Entonces, cuando Travis comenzó a trabajar en Uber, Mark fue una de las primeras personas a las que presentó la idea. Le ofreció a Mark la oportunidad de invertir a una valoración de 10 millones de dólares y Mark rechazó debido a tres razones. Una, estaba preocupado por las regulaciones de taxis y el rechazo de las ciudades y los gobiernos locales. Dos, estaba preocupado por la economía del negocio y la rentabilidad. Y tres, sintió que sería diluido hasta el olvido, tratando de hacer funcionar este negocio. ¿Y adivina qué pasó? Las tres cosas. Y esos son los problemas fundamentales con Uber. Ni siquiera estamos tocando las travesuras de Travis o la historia turbia de Uber de espionaje, fiestas o acoso. Aún así, Mark se arrepiente de no haber invertido, dado que habría ganado una fortuna a pesar de todo esto. Mirando hacia adelante, la dirección de Uber es mucho menos clara. Tarde o temprano, Uber tendrá que presentar ganancias sólidas para justificar su altísima valoración de 137 mil millones de dólares. Con una relación PE de 20, Uber necesitaría 6.85 mil millones de dólares en ingresos netos solo para justificar su valoración. Y sorprendentemente, no están ni cerca de esta cifra. Con un margen neto actual del 3.6%, Uber necesitaría aumentar sus ingresos a 190 mil millones de dólares para llevarse 6.85 mil millones. Para ponerlo en perspectiva, sus ingresos anuales actuales están por debajo de los 40 mil millones, por lo que estamos hablando de un aumento de 5 veces desde aquí. Alternativamente, Uber podría trabajar en aumentar su margen neto del 3.6 al 17%. El camino más realista, sin embargo, sería aumentar tanto los ingresos como los márgenes a algo así como un margen del 10%, con ingresos de 60 a 70 mil millones. Pero esto, naturalmente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El problema es que Uber es una plataforma extremadamente complicada, especialmente en comparación con sus pares tecnológicos. Y principalmente es porque hay muchas partes móviles. No solo son una plataforma de mensajería o una plataforma para compartir fotos o videos. Uber tiene que lidiar con el mapa global, la ubicación, GPS en vivo, con más de 6 millones de conductores y 150 millones de usuarios, la tarifa dinámica, la gestión de rutas, la incorporación de clientes, conductores y restaurantes y quién sabe qué más las 24 horas del día, los 365 días del año. De hecho, Uber consta de 4.500 microservicios sin estado que se actualicen más de 100 mil veces por 4.000 ingenieros cada semana. Para ponerlo en contexto, algo como Netflix, solo requiere una cuarta parte de los microservicios porque hay muchas menos partes móviles. Y eso es solo del lado de la ingeniería. Uber también tiene que preocuparse por la seguridad de los conductores y la protección de la responsabilidad de los conductores, y asimismo, no iniciar accidentalmente un movimiento contra Uber. En resumen, Uber es una operación pesada en ingeniería y capital en un negocio de márgenes extremadamente bajos, y es por eso que es una batalla cuesta arriba justificar incluso su valoración actual desde una perspectiva financiera a pesar de su escala insana. Y ten en cuenta que para seguir creciendo, Uber necesitaría presentar números aún mejores que esto. Además, el hecho de que presenten números más grandes no significa realmente que sean más estables. El resultado final de Uber seguirá estando a merced de incluso de las más pequeñas fluctuaciones dentro de los mercados de ride sharing y entrega de alimentos. Y esa es la razón por la que Uber es una de las empresas tecnológicas más frágiles del mundo. ¿Sabías que Uber era tan frágil? Coméntalo abajo. Y por qué no, también coméntanos alguna experiencia que hayas tenido en Uber. Por mi parte, te agradezco que hayas llegado al final del video. Te recuerdo que mi nombre es Moisés, y nos vemos en el próximo video de Lógicamente Aclarado.